El candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó su proyecto de movilidad para la zona metropolitana de Guadalajara y el Estado, que aplicará en caso de ganar las elecciones. Propuso la creación de trenes de cercanía, la construcción de la línea 3 del tren eléctrico, el sistema de BRT con un enfoque diferente al que tiene actualmente el macrobús y la rehabilitación de carreteras y caminos en el interior del Estado. No solamente hacemos propio el compromiso del candidato de nuestro partido a la Presidencia de la República de construir una línea más en Guadalajara, sino que haremos las gestiones necesarias para que de una vez por todas esto sirva para reestructurar y modernizar las líneas de transporte urbano convencional de superficie. ¡Gracias!